Es el ruso en los platos Hijos de putas, los que mienten con el rap No es el estrico en tus beats, que es lo que se pone Y es poco más ni más las intenciones No es que no quiera, pues poco propone No es que lo pierda, así ya lo destone Lo quieren todo, pero no están en nada detrás Los restos de pipi los debo lanzar y ya Humo en el barrio, ya ya lo va a enrolar, mamá Si es que es billete, yo le voy a llegar, mamá Yo ya sabía de qué vida apretada Que la fe lo estrella Del mal que me envenená No me interesa a mí una puta beca Si la calle seca, ya me invita a pescar Horro en la sangre, horro en mi cadena Prendiéndose en pena y lo vuelvo a enrolar Mami, veces yo pienso en el levado de más Entre lo que quema, luego vuelvo a bajar sin más Hijos de putas, los que mienten con el rap Hijos de putas, los que mienten con el rap Hijos de putas, los que mienten con el rap Hijos de putas, los que mienten con el rap No quiero escucharlos hablar, no tienen ya oportunidad I have the style, I have the calidad Por el medio de la calle, como me dijo mi dad En realidad, no me queda ya bondad Solo real homies copiarán mi amistad Mi forma de vida, se identifica con su maldad Como en mi rap, solo hay sinceridad No como estos hijos de puta, que no dicen la verdad Son lamparota, tiren su mejor letrota En la rima, como Valencia con la pelota Te voy a sacar a pasear en la Toyota Con el corazón y con la cara rota A ti la quina, te la dejan en sota Y si te topan los míos, gusano, a pagar la cuota Y ahora te lo doy a ti Y va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti Pero si alguna vez te llenen y sientes que vas a caer Este ángel te susurrará en el oído Te dirá De pie, hijo de perra 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 Porque Mickey te ama De pie, hijo de perra